Bueno, Sebastián Leopérez, Esteban Yáñez, bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, bienvenidos al Global Azure Rookam 2018, que estamos acá organizando en Buenos Aires. ¿Fueron speakers? Sí, sí. Cuéntanos un poquito de qué charla, qué temas tocaron dentro de su charla. Bueno, primero que nada, agradecerles por dejarnos participar y contar nuestra historia. Nuestra historia empieza en una hackatón en la que participamos como Neto Aires. Y teníamos que presentar un proyecto con integración social. Se nos ocurrió que podíamos hacer algo para integrar a personas no videntes. Como nosotros conocemos el desarrollo del Xamarin, se nos ocurrió que, integrando los servicios de Cognitive Services de Azure, podíamos llegar a valorar algo. Sí, la implementación que terminamos realizando, finalmente, es utilizar los servicios de visión, principalmente de reconocimiento de imagen de Cognitive Services, y los servicios de traducción, ya que el Cognitive hoy en día devuelve los textos en inglés. Hacer una aplicación que, a partir de que vos sacás una imagen, una foto, te reconoce lo que es una imagen y te hace una descripción. Y eso, al usuario final, se lo dice con voz, no con texto. Entonces, la idea era que una persona no vidente pueda sacar una foto de lo que tiene adelante y que la aplicación le diga qué es lo que está viendo. Bueno, bien, buenísimo. O sea, básicamente es un proyecto, una iniciativa que tendría un impacto importante social en implementación en un montón de aplicaciones, digamos. Cuéntenos, puntualmente, dentro de la charla, qué servicios tocaron de Microsoft Azure. O sea, uno de esos es Cognitive Services, pero dentro hay un montón de ofertas que tiene Microsoft, por lo menos, preformateadas. Cuéntenos un poquito qué temitas tocaron dentro de la charla. Bien, utilizamos principalmente, hablamos de Cognitive, que era de idea, hablamos de cómo generar un servicio de Cognitive Visión, cómo generar la API. Y hablamos un poco del Azure Blog Store, que utilizamos para guardar las imágenes y después se han reconocido. Principalmente eso fue lo que contamos. Además, utilizamos un web app de Azure para copiar una API, pero eso no es para utilizar, es para utilizar. Para utilizar. Además, si me estás agregando, Padrito, no solamente hablamos sobre lo que hicimos en nuestra aplicación, sino qué otras cosas uno puede hacer, por ejemplo, con el reconocimiento de imagen, como filtro de contenido indebido, también detectar emociones. Nosotros mostramos un ejemplo bastante reducido, porque lo que queríamos era mostrar una descripción sobre lo que uno ve habitualmente. Pero, digamos, uno puede ir mucho más allá en el reconocimiento de imágenes con Azure y con Cognitive Services y con la sección de Vision y reconocer todo lo que pasa, las emociones, cuántas personas hay, si están riendo, si están tristes, lo mismo contenido de adultos. Si por ahí uno quiere hacer un lugar donde uno puede cargar una imagen de perfil, o lo que sea, que sea con contenido apropiado. Y, bueno, también comentarles sobre la posibilidad de que este algoritmo aprenda del contenido que nosotros subimos e ir adaptando todo el contenido de imágenes a lo que nosotros queremos. Nombraste varias cosas y, la verdad, quienes los están viendo, quizás hay algunos que pueden llegar a tener experiencia, pero hay otros que no y les interesa mucho este mundo. Básicamente, todo lo que están contando son cosas que el desarrollador tiene que entender de algo más científico, matemático, o puede utilizar directamente desde sus aplicaciones como un servicio en Microsoft Azure. ¿Cómo funciona este tema de poder consumir los servicios de Cognitive Services que están disponibles en Azure? Bueno, sí, no es necesario tener un gran conocimiento técnico. Obviamente, si uno tiene un conocimiento técnico alto o científico, la plataforma da la posibilidad de jugar bien a fondo, y, digamos, a sacarle el máximo provecho. Pero desde el lado de, por ahí, de un lugar no tan técnico, usando la configuración de Azure, las opciones que son bastante sencillas y que están mismo documentadas, uno las puede ir siguiendo, puede lograr un funcionamiento muy bueno y muy amplio, sin necesidad de conocimiento técnico o no. Digamos, entendiendo la configuración, que es muy sencilla, se puede alcanzar un servicio bastante bueno y completo. Algo más por ahí para agregar. En el desarrollo que hicimos, el consumo de los servicios de Cognitive los hicimos desde una API. Esa API es un control que tiene 45 líneas de código. De las cuales, para consumir el servicio de visión, son cuatro líneas de código. O sea, con cuatro líneas de código, estamos consumiendo el servicio de visión y haciendo el reconocimiento de las imágenes. En nuestro caso, solamente, de la respuesta, utilizábamos solamente un parámetro que era la descripción, por eso, por ahí, son solamente tan pocas líneas y no tuvimos que hacer un sobreprocesamiento de lo que nos devolvía, porque automáticamente nos devuelve una descripción en texto que decimos, bueno, esto es lo que tenemos que decir a la aplicación. Pero sin cuatro líneas de código, teníamos desarrollado, teníamos consumido el servicio de visión. Después tuvimos que hacer tantas líneas, porque, bueno, entre que tenés los nuggets que consumís, el constructor de la app, el controller, algunas cosas más, se suman líneas, pero con cuatro líneas de código, teníamos consumido el servicio. El servicio, o sea, una persona que tiene conocimientos básicos de desarrollo, que conoce desarrollo, ya sea .net, .net, .net y demás, con inicialmente pocas líneas de código, ya va a poder ver resultados de todos estos servicios que están consumiendo. Exacto. Bien, ¿les recomiendan algo especial a aquellas personas que se quieran meter en el mundo de servicios cognitivos, que quieran empezar a explorar todo esto? ¿Qué les recomiendan hacer? Empiezan a jugar. Es muy sencillo empezar a utilizarlo, empezar a entenderlo. Hay mucha documentación, la documentación está muy completa, con ejemplos claros de cómo desarrollar, qué hacer, qué no hacer. Es bastante sencillo, por ahí da miedo decir, como preguntaste antes, ¿necesitás algún conocimiento? Y por ahí hay mucha gente que piensa que necesitas mucho conocimiento para poder arrancar esto. Si es la creencia que se suele tener. Exacto, es la creencia. Y por ahí, como dijo Sebantes, si tenés conocimiento, por ahí podés llegar mucho más a fondo. Pero conocimiento básico de desarrollo, ya podés estar jugando con él, con los servicios. Bien, bien, bien. ¿Nos quieren contar? Algo importante para destacar, sumando a lo que dijo Esteban, es que para poder jugar hay herramientas gratuitas, que no tienen costo, como para empezar a experimentar, no tengan miedo, no le van a cobrar, digamos, por usar el servicio de reconocimiento de imagen, se puede probar. Hay hasta 100 llamadas por minuto, que es un montón, sobra para hacer un prototipo y para, digamos, poder mostrar la funcionalidad y poder jugar y de sobra. Así que, digamos, llámetanse a probarlo, porque es una muy buena posibilidad después de expandir a, como decimos con Esteban, tratar de cambiar la sociedad y hacer cosas que realmente sean útiles a la gente. Con esto vos querés decir que una persona que tiene una suscripción de Microsoft Azure puede acceder a estos servicios que tienen cerca de 100 peticiones por minuto, puntualmente en el reconocimiento de imágenes, según lo entendí, y no se les cobra. O sea, no se les descuenta nada de crédito, no necesitan nada. Exacto. Bueno, muy buen dato. Muy buen dato. ¿Nos quieren contar, chicos, hoy que están haciendo en dónde, qué rol ocupan? Yo actualmente estoy como desarrollador.net, trabajando en LADGE, para un cliente que tiene un desarrollo en NBC, y además hago algunos desarrollos en Summering, aparte. Así que, básicamente... Y además haces actividades o participás en eventos. Sí, exacto. Además participo mucho en los eventos de la comunidad. Junto con Seba somos parte de la comunidad de Neto Aires, en la cual estamos como organizadores de los distintos meetups. Tratamos de llegar a la comunidad y poder participar y que la gente se une a nosotros. A nosotros. Se une a la comunidad y participe y comente, venga a dar charlas, participe en charlas y para expandir el conocimiento de cada uno. Bueno, de mi lado yo estoy ahora desarrollando un blockchain para RCK. La verdad que es muy interesante el proyecto. De Summering, la verdad que también me parece una herramienta con un potencial enorme el mundo mobile, así como la integración que hablábamos de la sociedad. Me parece que internarnos con los teléfonos móviles es fundamental hoy. También formo parte de la comunidad de Netviles. Estamos organizando un montón de eventos en general y estén atentos que próximamente va a haber muy buenas noticias sobre eventos de Summering. Así que estén atentos, sigan a la cuenta de Netviles, síganos a nosotros porque próximamente les prometo que va a haber novedades muy interesantes. Eso les iba a preguntar si las personas quieren contactar. Por Twitter, es como teban3010 y no en el Slack de Netviles me encuentran como teban y en la mayoría de las redes sociales estoy como teban o teban3010 así que me encuentran posturado de esa forma. Bueno, mi cuenta de Twitter es arroba garudaslab sé que Pablito se va a encargar de ponerme un graph con mi Twitter. Obviamente, obviamente. Bueno, me pueden buscar ahí también estoy en el Slack de Netviles con el mismo apodo. Así que... Bueno chicos, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de participar el día de hoy de poder haber volcado toda la experiencia que tienen en este proyecto muy lindo que nos contaron con toda la gente que los pudo ver y escuchar y nos esperamos cruzar muy pronto. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!